Hola a todos, soy DonPJC y esto es Atila Total War Y estamos aquí en este juego, ¿para qué? Pues para comenzar una gran campaña ¿Con quiénes diréis? Pues como veis hay muchísimos porque me he pillado casi todos los DLC en menos uno Que sería la época de Carlomag, ¿no? Puesto que esta cuesta 15€ y los otros pues me han costado como 1€ y medio o cosa así Así que no, esto cuesta 15€ y hasta dentro de, no sé, 2 meses como que no lo compro, ¿no? A 3€ o a lo que cueste, que sea mucho, mucho más barato Así que de momento tendremos que jugar con esta, bueno de momento no Esta serie va a ser con los nórdicos, ¿por qué? Porque esta serie va a estar basada en lo que viene siendo un poco la temática de vikingos ¿Vale? Ya saben, la serie esa del protagonista que se llama Ragnar Lothbrok O como se pronuncie, porque yo siempre me trago con ese nombre Y vamos a pillar los Jutos ¿Por qué los Jutos? diréis ¿Por qué esto no se quita? ¿Vale? ¿Por qué los Jutos? Por cierto, creo que no veis el ratón ¿Vale? El icono a donde estoy señalando y demás Pero bueno, espero que no moleste mucho y que os acostumbréis Además si la pantalla se ve un poco más limpia Pero también a lo mejor es más molesto al señalar cosas Bien, aquí vemos un poquito de historia ¿Vale? Que la voy pasando Y vamos a ir los Jutos ¿Por qué los Jutos y no los Danos? que serían los principales No técnicamente, más que nada porque son lobos de mar Pero es que no me llaman, no me llaman ¿Por qué? Porque no la skin Esa es la skin, me dio por esto, por la skin Porque si no pillaría esto, casi seguro Lo que pasa es que la skin no me mola No me mola Y el escudo, eh, tampoco Así que estos sí que me molan Además, cojones, tienen un hacha en el hombro Vamos a ver, por favor Los vikingos eran muy bestias, ¿no? Pues un hacha en el hombro Creo que pega estupendamente Así que vamos a comenzar Pero antes de nada Esto, ahí está, ya lo he puesto bien Perfecto Y esto va a ser objetivo La pregunta del objetivo, esto que tengo Es Investiga 10 tecnologías No sé cuánto Aquí mi pregunta es la siguiente Y es Que si Si hago victoria pequeña ¿Podré continuar como en los otros? Supongo que sí, ¿no? La verdad es que no Realmente no lo sé La verdad es que no lo sé Pero bueno, vamos a hacer Vamos a probarlo Porque supongo que sí se podrá Y vamos a Victoria pequeña ¿No? No, venga, qué cojones Triunfo divino Ya está Fuera todo Bien Y una vez hecho todo esto Pues comenzamos Campaña Desafío inicial Dice que difícil Ya veremos 395 Después de esto Y aquí vemos un poquito Lo que he visto el general Vale, 5 Mira, esto está muy bien Esto está muy bien Por ejemplo Vale, pues no me da tiempo Vale, este vídeo Vamos a poner Porque no mola O sea, la traducción Es pésima La traducción no Un sempiterno frío Llega del norte El doblaje Y debes buscar oportunidades Al sur de tus tierras Si deseas sobrevivir Y prosperar Vale, vamos a escuchar esto Échate a la mar Y explora las tierras cercanas Las tribus locales No son rival Para tus guerreros Los botines Que traerán a casa Llenarán tus arcas Para tus próximas empresas Vale, genial La exploración y conquista De tierras distantes De corruptos imperios Venidos a menos Tras años de conflictos internos Y de tribus insignificantes Sin la voluntad Ni la fuerza necesarias Para hacerte frente Por mar o tierra El sur Aguarda tu conquista Triunfa Y tus hazañas Serán rememoradas Hasta el fin de los días Genial Vale Vale, pues Entonces ¿Qué es lo que nos está Diciendo el nota este? Pues en primer lugar Misión asignada Capítulo 1 Preparación ¿Cómo que capítulo 1? Aquí hay diferentes capítulos Ahora me entero yo Tesoro 2000 De recompensa Si llegamos a sobrevivir Hasta la primavera Del 400 Y estamos en el 395 Me lo pone en la parte de arriba Y vale Bien Bien Mola Vale Pues un objetivo Así a priori Sencillo ¿Por qué? Porque son 5 turnos No Supongo que sean 20 turnos Porque hay 4 estaciones Así que Supongo que será eso ¿No? 5 turnos Por otra parte Tenemos aquí Tecnología Vale Tecnología Que me voy a ir directamente aquí Y diréis Pablo ¿Pero tú has jugado alguna vez A la campaña? Y diré yo No Pero si he jugado el prólogo ¿Vale? Que me ha enseñado No lo terminé el prólogo Pero al menos Si vi la tecnología Vi muchas cosas Que la tecnología Por cierto No me gusta nada Me parece muy fea Pero bueno De momento Lo único que tengo claro Es que La sociedad Militarizada Va a O sea Voy a llegar hasta allí Ya está Eso lo tengo claro Por otra parte Empezamos aquí Muy bien Además yo La facción con la que empecé Ese prólogo Estaba mucho más Más al sur Era por aquí O algo Era además Era además Es que no me acuerdo En fin Los ostrogodos Creo que era Pero bueno En fin La cosa es que tenemos aquí Un barquito Muy bien Y tenemos aquí 5 y 8 5 y 8 13 Si muy bien Nos pondremos en el siguiente turno Vale Esto es importante Tenemos también aquí A nuestro campeón Con mucho ejército Y aquí nuestros barquitos Genial Podríamos empezar a atacar Puertos y demás O este sitio O incluso Irnos ya por tierra Y atacar Angulus Vaya nombre feo Angulus Pero bueno Más feo es Alabu O sea Alabu es todavía más feo Pero bueno En fin Antes de nada Lo que voy a hacer Creo que sería Principal Y es intentar Porque no sé Si lo voy a conseguir Lo que viene siendo El Entablar relaciones Bueno Este tío está enfadado Por lo tanto No voy a conseguir nada En cambio Los gautas Ah mira Que bien Los gautas Pues están contentos Actitud amistosa Y mejorando Vale Pues vamos a entablar Muy bien compañero Vamos a entablar Negociaciones Con ellos Y tratado comercial Aquí la tenemos Genial Probabilidad de éxito Moderada Uyuyuy Uyuyuy Por favor Que acepten Porque además Conseguimos ambos 109 dinero Cada turno Vámonos Si señor Han aceptado tu oferta Genial Vamos a irnos a otro Que estén positivos Como los sajones Que están aquí Y vamos a ver Añadir oferta Eh Acuerdo comercial Aquí no tienen O que Pictos A ver Hay algunos que tienen Y otros que no Como va esto A ver Vamos a ir a los Thanos Un momento Thanos Estos tienen que tener Por fuerza Correcto Vale Entonces Por lo que yo estoy Entendiendo ahora mismo Es como en el Empire Creo Tratado comercial Éxito Venga por favor Vámonos Si señor 109 O sea Conseguimos ya Cada turno Más 200 Vale Vamos a continuar Los celidonios Están aquí A ver si tienen puerto Porque si no tienen puerto Creo que no van a poder Claro No van a poder Comerciar Amigo mío Vale Y los francos Están enfados con nosotros Así que nada Los francos ¿Quiénes son? Estos Pero No, no, no Ni lo voy a intentar Ceridonio Vale En danos Pues no hay mucho más Nada que añadir El imperio está enfadado Vale Pues ya está Genial Ya conseguimos un poquito más de dinero Como pone ahí arriba Ingresos Previsto 1375 Genial Pues nada Otra cosa que voy a hacer Como no me voy a enfrentar Ni a estos Ni a estos Lo que voy a hacer es La armada Llevarla hasta aquí De 8 Pasamos a 15 Ojo al dato Y lo que voy a hacer es Antes de nada Comprobar una cosa Reclutar unidades Vale Puedo reclutar Estas unidades Por lo tanto Lo que voy a hacer Perdón Reclutar No Lo que voy a hacer es Que esto cuesta 230 Y esto ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta 152 El mantenimiento O sea Bastante Lo pone ahí a la izquierda Creo que no veis el ratón Pero bueno No pasa nada Bien Por lo tanto En dos turnos Tendríamos 300 Por lo cual Es un ahorro Vale 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 Y los otros ¿Qué pasa con los otros? ¿Estos cuánto cuestan? 170 Y nos cuesta 113 Vale Estos serían Tres turnos Técnicamente Bien 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 Pues lo que vamos a hacer Es pillar todos Y una vez pillado Todos Los vamos a desmovilizar Y ojo Fijaos en el dinero Que estamos ganando Ahora mismo Que son 1368 A ver a cuánto llega Guau chaval A 2173 No me esperaba tanto Por lo cual Es una gran mejora Por otra parte También tenemos Al pringado Este almirante El cual Deberíamos Eliminarlo también Guau chaval Además son 304 De mantenimiento Si, si, si Lo vamos a eliminar A lo mejor son 1000 Luego Es que no sé cuánto Titito ti Feliz navidad Vale Seguramente Serán mensajes de eso Desmovilizamos también Si ¿Por qué no? Y obviamente Esto ya se me queda normal 5 y 8 A lo mejor debería haber aguantado Un turno Con el general ¿No? Puede ser Contratar mercenarios No Contratar Reclutar unidades Tampoco ¿Cómo sería esto? A ver Ahora sí Reclutar fuerzas Reclutar fuerzas Reunir flota Reunir ejército Vale No le voy a dar Porque supongo Que si le doy Lo hago ya Y creo que son No sé cuánto dinero Me costaría Pero como mucho Creo que serían 425 Si son flotas ¿No? Si son de ejército Normal por tierra Parece que cero Así que supongo Que habrá también Que me cuesten menos O que me cuesten más Vale Como veis Hay muchísimos Que me cuestan más Pero por flota Siempre me van a costar 400 Por lo tanto En dos turnos Ya estaría Ya estaríamos ganando dinero Así que perfecto Bien Por otra parte También tenemos a este tío Con muchísimo ejército Bien Este Ah por cierto Podríamos intentar hacer paz Con el compañero este Que creo que está enfadado Y todo El Angulus ese Que es Anglos Anglos Aquí está Vale Vamos a ver si podemos Acto de no agresión Éxito baja Añadir también Tratado comercial Vale Pues Me va a decir que Un carajo Pero bueno En fin Se ha intentado Por lo menos ¿No? Bien A lo mejor vienen a atacarnos Esperemos que no vengan Tan pronto Y aquí podemos hacer Cosas como A ver esto que es Detalles Vale Aquí vemos Los impuestos La pregunta es Si quito los impuestos Dejo de ganar 400 Y la predicción Es que subirá Bastante No, 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 no Pero los impuestos Son necesarios Vale No se ha asignado Ningún gobernador Ver árbol de familia Vale Esto si no me equivoco Aquí Gobernadores Y aquí Ahora pincho aquí Pincho aquí Y ya está Muy bien Muy bien Muy bien De momento bien ¿Y cuánto tenemos? 9 Hemos ganado un puntillo Perfecto Aparte de esto Ahora ya podemos hacer ¿Cómo era? Correcto Ahora ya puedo hacer Edictos Edicto como Poder de Tyr Que sería Capacidad de reclutamiento Está interesante Juicio de Odín Orden público Muy interesante Y sobre todo Capacidad de investigación Más 2% Que es muy poco Pero aún así Es una mejora Interesante ¿No? Luego Ritos del guerrero Experiencia de la unidad Más interesante Y capacidad de investigación También al 2% Este es mucho mejor Y luego por último Tenemos Reubicación Que sería un menos 10% Al coste de construcción Perdón Y un crecimiento De más 10 Pues este Creo que lo vamos a poner Puesto que Tenemos que construir Varias cosas Tierra sin desarrollar No me cuesta dinero Vale Pues mira Dos turnos Tres turnos No sé cuánto Vale Pues eso que es un 10% menos Por ejemplo Estos son 3600 Pues me ahorraría Unos 360 No sé 60 O algo así Luego este Que son 3000 Pues me ahorraría 300 O sea que Que en el siguiente turno Si pillo esto En vez de 3000 Me costaría 2700 Supongo Este por ejemplo 1500 Pues me costaría 1450 Creo No Creo que me he equivocado No lo sé No estoy seguro Vale Pero vamos Que me costaría menos Y sería cosas que me ahorraría Aunque Aunque como digo Me podría ahorrar más cosas Y es viendo las unidades Que puedo reclutar Vale Arqueros No puedo reclutar Por lo tanto Tendría que dejarlos Caballería igual Lanceros Si que los puedo reclutar Son 133 Y me cuesta 210 O sea que en dos turnos Ya estaría bien Por otra parte Estos tíos Oh mira Esto por ejemplo El mantenerlo Cuesta muy poco También os digo Que El nivel De El nivel es muy pobre Muy pobre Perdón En armadura Salud Daño por perforación De armadura O sea Son basura Son como los campesinos Que cogen las armas No prácticamente Luego está la de bar nórdica Que tiene muy O sea No sé Es mejor ¿No? Así que Supongo que No sé Será más interesante Pero bueno Lo que vamos a hacer Es eliminarla Puesto que Podemos Más tarde El pillarla Desmovilizar unidades Sí Y me ahorraré Un dinero Ya ganamos Casi 3.000 Ojo al dato No elimino el ejército Entero Porque me pueden atacar Así que Ojo al dato Bien Por otra parte ¿Qué más cosita? Pues construir El que construimos Esto no Porque cuesta 3.000 mucho Por lo tanto Vamos a esperar a que baje Y podríamos construir Esto Que sería 1.200 Esto ¿No puedo construirlo? ¿Por qué? Sí puedo ¿No? Vale Sí puedo Bien Es que estaba así Como en gris Rebaño de cabras ¿Vale? Orden público Menos 1 Pero ganamos alimentos Más alimentos Riqueza también Alimentos Y además desbloqueamos Escaramuzadores Nórdicos Lo cual Creo que molan Porque los escaramuzadores Tienen muchísimo daño Tanto de penetración Como de disparo normal O sea Tienen como 90 de daño Creo Y de penetración 20 En cambio Los arqueros Pues tienen Yo que sé 40 Y de penetración Pues 8 O algo así Muy poco Y los honderos No tienen nada de penetración Aunque tienen más daño Que los propios arqueros Pero nada de penetración Por lo tanto Es todo un poco feo ¿No? En este Al menos Una vez saliendo del Rome 2 Se me hace todo un poco Extraño Pero bueno Tenemos más cositas Por ejemplo Interesante esto Saqueadores a caballos nórdicos No estaría mal Y además Por lo que veo A ver Como Me gustaría ver Esto Ay no Es que se quita Mierda A ver Pero aguanta Un Ay pero no No puedo pinchar Ni nada Para verlo Que lástima Bueno Pues no sé Que haremos aquí Y en este Que es lo que hay Pozo Artesano 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 Podría molar Riqueza Muy bien Y partida nórdica Casa jefe Y tierra Partida nórdica Partida nórdica Si no me equivoco Son estos Notas Si Partida nórdica Me cago en 10 Pero bueno Nos lo podríamos ahorrar Pero de momento No Porque además Tenemos que aumentar Esto Considerablemente Así que mejor Que no No debería Haberme cargado Al general Del El almirante Pero bueno Es lo que hay Ya está hecho Para la próxima vez Vale Vamos a pillar Artesano O vamos a ver Guau chaval Tiene aquí muchísimas cosas Cantera de arcilla Lo cual estaría Bastante Interesante Forja También sería Eh aquí Que he visto Tallista De madera También interesante Onagro Y guerreros Nórdicos Con arco Y forja Que es lo que tiene Uh Forja tiene Partida nórdica Con hacha Que ya son Mucho mejores Aunque no tengan Apenas armadura Y sean débiles A lo que vienen Siendo los proyectiles Pero Creo que serían Muy interesantes ¿No? Si Yo creo que si Vale Vamos a intentar Llegar a hacer esta Que son 3 turnos Y 2 turnos Vale Por lo tanto Por lo tanto Vamos a hacer esta Vamos a comprarla Y las otras Pues Me voy a aguantar Sin comprarlas ¿Para qué? Para que haya Una rebaja Una rebaja Y así ahorre ¿Me saldrá bien? ¿Me saldrá mal? No lo sé Por otra parte También podría intentar Quitarme esto Pero no me las quiero jugar Porque Puff Como vengan Creo que los necesitaré Así que Además ¿Cuánto cuestan? ¿Cuestan 50? ¿Y cuestan ¿Cuánto? Perdonadme un momentito ¿Cuánto cuestan? ¿Cómo era esto? Perdonadme si estoy un poco manco Pero es que es mi primera vez O sea Sin contar el tutorial Ah No sé cuánto cuestan Vale Pues como no sé cuánto cuestan Mejor dejarlo así Por otra parte Creo Ah Amigo Vamos a comerciar Comercio Vemos que son Ingresos Ojo En 2000 Pero Ah Aquí Nivel de impuesto Vale 0 y 4 4 de orden público Si bajamos esto Mira Era menos 1 Y solamente 100 Pues mira Estaría bien Y este También otro 100 Pues Podría soportar La pérdida de 200 De dinero Por turno Para que esto Mejore considerablemente ¿Veis? Porque si me tengo que largar Quiero que esto esté En un buen estado Lo que estoy haciendo En este primer Finalizar turno Es simplemente Asegurarme De que todo vaya bien No como me pasó En Esparta Por la gloria Que no fue Lo bien El principio Que debería haber sido Mucho más paciente Y ahora En esta serie Lo estoy haciendo Pero ojo Esa paciencia Se va a durar Prácticamente Este capítulo Por Bueno Pues porque no creo Que haya más Que hacer O sea Ahora mismo Si empezamos con buen pie Y empezamos ahorrando Y demás Ya sabéis Que este juego O todos los juegos De estrategia O normalmente Siempre hay un ¿Cómo sería? Un aumento De exponencial ¿No? Un problema Ya ha terminado Genial Ni me he dado cuenta Un aumento Exponencial Por cierto Veis el agua ¿No? Estos son los mods Fijaos O sea Puede llegar hasta esta altura Por ejemplo Le he añadido mod Para que vaya todo Un poquito mejor Para que se vea más bonito También Etcétera Fijaos Fijaos Hace un momento Estaba lloviendo Y ha dejado de llover Que guay También he visto Que las nubes Por ejemplo Cuando está lloviendo A lo mejor Se van moviendo Fijaos Aquí a lo mejor Está lloviendo No En este caso No está lloviendo Pero bueno Cuando se pone a llover Muchas veces Si es una lluvia pequeña Pues se ve como va Yendo de un lado Hacia otro Lo cual está muy guapo O sea Que la lluvia es dinámica Por completo O las nubes Cuando está lloviendo En fin Hemos ganado bastante dinero 5700 Con lo que hemos Perdido Y tal Y fijaos Aquí ahora nos cuesta Correcto 2700 Ahora sí que sí Es el momento De comprar las cosas Como por ejemplo Esto que sería Orden público Vamos a pillarlo Porque además Proporciona guarnición Por lo tanto Si nos atacan Sería muy interesante Tener esa guarnición Y son unos 4 turnos Eso sí Me quedaría con 3240 Pero Me da igual Comida Me quedaría menos 15 Por lo tanto Tendríamos 11 de alimento Por lo tanto Todavía positivo Bien Por otra parte Esto ya no podría pillarlo Y esto sí La pregunta es Si compro esto O si pillo algo de esto Luego voy a poder pillar esto La pregunta es Ganamos 2700 Por lo tanto No veo Porque no iba a poder Así que Venga Vamos a pillar Lo que viene siendo A ver Pasto Granja Orden público Menos 1 Alimentos Más 20 Proveniente Proveniente De la ganadería Dos alimentos Adicional 6 Por nivel de fertilidad Local Y riqueza 180 Más riqueza De 108 Adicional Más 54 Proveniente De la ganadería Por nivel de Fertilidad Local Y desbloqueo De reclutamiento De saqueadores a caballo Eso mola Vale bien Saqueadores a caballo Que es De espada O sea Eso mola mucho Porque además La caballería Creo que está Bastante interesante Vale si Además como Creo que ya tenemos Escaramuzadores nórdicos Por lo tanto Creo que pastos Sería ideal Por lo tanto Una vez Hecho esto Madre mía Podríamos Finalizar turno Así de easy Así que Finalizamos El turno Vamos a ver Estamos perdiendo Ingresos Ahora cambiaré ya Lo que viene siendo El dinero Y ojo aquí Que me tiene Los gautas Vale Aquí Es que no me quiero Llevar mal Con los gautas De momento Así que A ver Acordar Matrimonio Me exigen Que Nuestra Hija Supongo De edad De 22 años Se case Con lo que viene siendo Bueno ¿Por qué no? Bueno Vamos a intentar Vamos a intentar Pedirle un poquito más Pagos A ver Cantidad Muy débil 500 500 Bueno no Sería mejor 4 Bueno venga 500 ¿Por qué no? Vale Vamos a ver si Aceptan ¿Cómo? O sea Han aceptado ¿No? Y ahora Su oferta Acordar matrimonio Vale Pues acordamos Vale Aceptamos ¿Has aceptado? Vale Vale Pues ya está Creo que los otros También han aceptado O no lo sé O a lo mejor Han dicho que no Y me han 16 años Ojo al dato Pero bueno Vale Tenemos un Por lo tanto Seremos todavía Más amigables Supongo El Arcoiris ¿Eh? Alabu Ah ¿Cómo? Buen augurio ¿Esto qué es? Orden público Más 2 Nunca mejor O sea Me viene perfecto Que ni pintado Y además Durante 3 turnos Ha aparecido un arcoiris Entre la lluvia Una prueba más Para quienes La necesitan De la pureza Y la belleza De la tierra de Dios Oh Vale Muy bien Genial Ojo 25 más 8 Pero aquí ahora Lo que vamos a empezar a hacer Es Lo que viene siendo Aumentar El nivel De esto ¿Por qué? Porque ya viene siendo hora Y lo podríamos dejar en normal Lo que pasa es que esto es normal Fijaos Como va Así que Un poquito solo De momento Y ya sería 7 Vale Más o menos Esto está mejor que lo otro Porque es que lo otro Perderíamos muchísimo Así que Perfecto ¿Esto qué es? Comercio Fijaos Estamos comerciando De momento Con estos dos ¿No? Gautas Y Danos Vale Danos son estos Vale Perfecto Y por otra parte Tenemos aquí el resumen Muy bien De momento creo que vamos Que ni pintado ¿Hasta qué? Hasta que se arme la gorda De momento aquí no tenemos ningún ejército Invasor Y creo que estos dos No me van a invadir Así que O sea Eso espero ¿No? Que sean fieles Vale Ahora ya puedo pillar esto Y también puedo Ah No puedo pillar nada de aquí Bueno Esto sí Coste Bueno Ahora mismo vamos a ir a lo que vamos Que sería El qué Pues Algo de aquí El qué Bueno Pues por ejemplo Mira Esto Dárselas militares No estaría mal Aunque tiene miseria Más 2 Eso no es bueno Esto es miseria Y orden público Menos 2 Tampoco es muy bueno Que digamos Orden público Lo mismo Vale Riqueza En cambio Es 900 No está nada mal Desarrollo de caminos 15 Por lo tanto Podríamos ir más rápido Y tal Y proporciona guarnición De Esnazca Ligeros Saqueadores Ligeros Nórdicos Vale Saqueadores Ligeros Nórdicos Qué es lo que tenemos nosotros Vamos Ah claro No puedo Porque he tirado las Bueno Da igual No pasa nada Vamos a ver No sé lo que tenemos nosotros Para reclutar Pero Bueno Da igual O sea Podemos No podemos aquí ver No No podemos Bueno Pues no pasa nada Entonces Qué es lo que pillamos Pues no sé La riqueza Como ya sabéis Es muy interesante Pero A su vez Además sobre todo Esto es muy interesante Porque pillamos Lo que viene Ah Proporciona guarnición Ojo Proporciona guarnición No estaría mal lo de la guarnición Para defendernos Por otra parte Desbloquea el reclutamiento De Liburna De artillería Cuádrica De artillería nórdica Esta no estaría mal Y además proporciona más guarnición Todavía Por lo tanto Creo Creo A ver Vamos a verlas Si pillo esto Luego Puedo pillar lo que viene siendo Esta parte Vale Esto sería Más experiencia Capacidad de reclutamiento naval Pim pam Etcétera Vale Creo Si Creo que me voy a ir a por esto Más que nada Porque como ya habéis dicho Vamos a ser vikingos Por lo tanto 2700 Que te crió 4 turnacos Y de momento No podemos añadir más cosas Aquí ¿Qué tenemos? Coste de construcción Aquí Más cositas Vale Creo que debería empezar a quitar Otras cosas Ahora os comento Vale Riqueza 700 Mira Fijaos Partida nórdica con hacha Partida nórdica Ahora no son No es el otro tipo Que teníamos Partida nórdica Ojo Espérate que ahora ya podré Reslutar Partida nórdica Ah Estos son Vale Estos son estos Muy bien 49 Y 49 Los quitamos Por conseguir un poco más de dinero Total ¿No? Pero no No los voy a quitar Porque es que también esto Total No cuesta mucho Bien Vale 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 Esto me está molando muchísimo Por lo tanto Onagro Guerreros con tal Eso molaría también Pero no Creo que el que más mola Sería esto Forja Forja me parece que lo vamos a investigar ahora Sí señor Justo Perfecto Pues en tres turnos ya estaría hecho Bien Para acelerarlo un poco Podríamos incluso cambiar esto Ahora que estamos en menos 10 Y esto nos hará hasta dentro de tres turnos Bueno Entre comillas Vamos a ver un momentito esto Lo que estamos haciendo aquí son pastos Luego necesitaríamos esto Que son tierra señoría Joder Esta tela de lejos No, no, no Aquí no vamos a poder conseguir nada Y aquí seguramente tampoco Fijaos Tendríamos que hacer dominio del terreno Que está aquí No, 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 no Por lo tanto Creo que sería conveniente cambiar el edicto ¿El edicto a qué? Pues a la capacidad de reclutamiento O incluso A la capacidad de investigación Sí, yo creo que esta molaría bastante ¿Y esto qué es lo que es? Capacidad también Y experiencia de las unidades Más uno para todos los reclutas Todas provincias Y esto es capacidad de... Bueno, pues mejor esta, ¿no? Aunque ahora mismo También me interesa un poco Lo que viene siendo El orden público Vamos a añadir orden público Sí, yo creo que sí Además el dinero creo que no ha cambiado 3.061 Creo que no ha cambiado Cancelar el edicto No Bueno, no sé Cancelar No, no 3.061 Bueno, seguimos con lo mismo Vale, vamos a poner esto Así Sí, está en cambio Genial Sí, genial Pues ya está Ahora ya podemos finalizar turno de nuevo Creo que aquí he hecho todo Sí, perfecto Y ahora Bueno, en el siguiente turno Ya empezaré a ponerle un poquito más De lo que vienen siendo impuestos ¿Vale? Bien Por otra parte Creo que ahora mismo estamos de... Genial Pero vamos a ganar unos 3.000 ¿No? Creo que eso está muy bien O sea, ganar 3.000 Y estamos en el turno 3 Está genial Se va muy bien Pero que muy bien De Oriente y de Occidente Deberíamos ir a Occidente Supongo Porque por mar se podría llegar perfectamente Que Gua, chaval Fijaos Invierno Qué bonito, tío Qué bonito Qué bonito, tío Vale, estamos más o menos enfadados con estos Con Angulus también Con estos no llevamos bien Y... Aquí hay más cosas Bueno, aquí en muchos sitios más Hay más facciones Que todavía desconocemos Vale Vale, vale, vale Pues ¿Qué os parece la serie? ¿Os mola? ¿No os mola? No sé Comentadme Vamos a ver qué podemos hacer aquí De momento nada Pero Como veis Hemos aumentado mucho Lo que viene siendo El orden público Así que Supongo Supongo que en el siguiente turno O a lo mejor deberíamos cambiarlo ahora Incluso Fijaos Reubicación No Reubicación No Porque bueno Aquí qué podemos hacer Nada de momento Porque Ojo Necesitamos Ahí está Necesitamos cosita Vale Pero vamos a dejar dos turnos más Vamos a finalizar turno Ahora mismo Prácticamente Y... Y ya está O sea De momento vamos Estupendamente Señores Vamos Hasta que nos ataquen Ya verá cómo nos van a atacar Dentro de poco No nos ataquen Porque si hacemos tres turnos Dos turnos Cuatro turnos Consiguiendo dinero Etcétera Fijaos aquí Que no me he fijado bien Quiénes eran Pero Están llegando Por Roma Y creo que Roma Sería un buen momento Para ir para allá ¿Por qué diréis? Pues muy simple Y es porque Están en decadencia Están muy mal Moralmente También militarmente Por lo tanto Difamación ¿Qué cojones Es esto? ¿Vale? O sea ya hay cosas Que ya esto No me han explicado Poder respetable 64% Dominio 80% Control 50 No entiendo Un rival sin escrúpulos Ha esparcido Falsos rumores Sobre un miembro De tu familia Da la orden Y lo ha... ¿Vale? A callarle con dinero Ignorarlo No, 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 no Claro Control menos 4% ¿Y cuánto tenemos? Control 50 Y dominio 79 Pues... Es que ¿Y no podríamos matarlo? Es que no entiendo O sea Un rival Claro No podríamos matarlo Caído en desgracia Rago conseguido Caído en desgracia Eso no tiene muy buena pinta Vale Tenemos mucho dinero 7000 Vamos a callarle Con dinero No sé cuánto me ha quitado Pero no hemos bajado Los 7000 que teníamos Así que No sé No entiendo mucho Bien Aquí que tenemos Otros nobles No sé qué Esto es lo que ya sabemos Registros Vale O sea Es que hay muchísimas cosas Que no tengo ni idea de esto Familia Familia De momento Han casado a mi hija Con... Ojo Ah, esta tía Ha dejado Lord Ah, no, no Esta se ha casado al final Conmigo Y me han dado el dinero Y se ha casado O sea Se ha casado conmigo Y es de los gautas Creo que vamos a mantener Una buena Eh... Un buen vínculo Con los gautas Eso espero Además Eso espero Porque tiene aquí montada Una que no vea Y de momento Nadie cruza mis fronteras Yo tampoco las cruzo 7000 Vamos Genial Seguimos aumentando El orden público Y me encanta decir Orden público No sé por qué Soy tonto En fin Y esto en el siguiente turno Me parece un turno O sea Por lo tanto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como cuesta 3000 Que sería Forja Y tendríamos que esperar Otros 3 turnos Lo que vamos a hacer Es esto Fijaos el juego Que vamos a utilizar Con lo que viene siendo Los edictos ¿Sí? Porque aquí lo estoy haciendo yo Estupendo ¿No? Lo siguiente Así que Finalizamos turno Uh... Este personal No sé por qué He ganado habilidades ¿Esto qué es? Defensor inquebrantable Moral más 3 Al defender Fuerza bajo tu mando Y Eso es lo que ya tenemos Y el siguiente nivel Sería más 6 Bueno No está mal Y esto que Lobo Fervor más 1 Ataque cuerpo a cuerpo Más 3 Esto mola mucho más Porque le añadimos más Ataque cuerpo a cuerpo A las unidades Y este creo que sería el siguiente Puesto que tendríamos Más moral Y más defensa cuerpo a cuerpo Por lo tanto Sería el que más me llama Cuervo Coste de construcción Menos 10 Coste de construcción De edificios De horda Bueno mira Menos 10% Ojo Esto es una mejora Bastante interesante Vamos a hacerlo Ahora mismo Madre mía Aquí hemos mejorado esto Bastante Aunque claro También podríamos pillar esto Pero no Estos son ingresos por saqueo Y de momento no tenemos Así que nada Si puedo Ojalá tuviese otro puntito Para mejorar esto Porque vamos a mejorarlo Bastante Fijaos Vamos a verlo Vale O sea Vamos a verlo un momentito A ver como hago esto Así Y hemos pasado De 3000 a 2700 Y luego con los edictos Vamos a pasar De 2700 a 2500 Algo No lo sé La verdad Pero Está genial ¿No? A 2530 O a 2430 O algo así En fin Finalizamos Turno Va a ser este A la mejor manera Largo de lo normal 50 minutos Algo así Porque quiero hacer Capítulos de 30 minutos Pero ahora como Esto es un poco soso Fijaos Está entrando en Roma Tenemos que ir Del tirón A lo mejor Lo estoy haciendo mal Yo creo Para mi gusto Lo estoy haciendo Estupendo Ahora mismo Estoy teniendo Cuidado No estoy cometiendo Ningún fail Excepto uno Que fue el de Directamente Imperium Notable Oh Y ahora tengo Más poder de ejército Vale Flota Gobernadores Adalides Seguimos con los mismos Oh Adalides Hay que pillar Una Dalide Cierto 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 Lo ves Un pequeño fail Tenemos 10.000 Ojo de dinero Vale Un pequeño fail Bueno No pasa nada Vale Reclutar a un agente Actualmente no hay candidato Disponible Ah bueno Pues entonces no lo he hecho mal Si no tenemos candidatos No hay candidatos No sé cómo se consigue más candidatos Vale Bien De momento no me atacan Lo cual es extraño Ya creía que me iban a atacar o algo Tecnología Nuevas tecnologías No sé a por cual ir No tengo ni idea Esta pues yo no iría Pero seguramente habrá que ir a por eso Porque esto es muy gracioso Para conseguir esto Tengo que pillar Esta y esta Por lo tanto Si esta me interesa mucho Que seguramente me interesará Porque tiene forja de acero Y la forja ya sabéis que es interesante Pues tendré que pillar esto Y esto Que a lo mejor no me interesa Como es este caso Tallista de madera No me interesa un cagao Munición más 5 Si pero bueno No me interesa del todo Luego esto Me interesa No está mal En fin Creo que tendríamos que ir a por esta ¿No? Fijaos cómo va Me cago en pan Y no podríamos hacerlo ya El tirón Pero por otra parte También me interesa esta Puesto que aquí había que conseguir algo Y no me acuerdo Qué es lo que era Quizás esto Guau chaval No está lejos ni nada ¿No? 11 turnos Y estos son 12 O sea 11 más 5 y más 2 Y estos son 3 Más 6 Y más 12 Madre mía O sea al final 3 turnos más Vale Aparte Es que aquí hay que estar mirando un poco todo Esto también sería muy interesante El pillarlo Pero esto ya estaría más lejos Si Esto estaría mucho más lejos Además porque hay que pillar Fijaos O sea habría que pillar 8, 5, 14 2 y 15 Eso está ya Fuera de mi alcance Pero fuera de mi alcance Y no lo siguiente De momento Claro Luego Esto tenemos Vamos a investigar esto un momentito A ver cómo Vale Esto está aquí Vale Si vamos a pillar esto Y ya está Que sea lo que sea Vale Y por otra parte Aquí ya podemos hacer forja Ojo 2.400 2.400 En vez de 3.000 Estoy ganando 600 de dinero No está nada mal Y ahora una vez hecho esto Podemos cambiar de nuevo Lo que viene siendo Los Adalines O sea Esto El edicto Provincial ¿Para qué? Para aumentar la capacidad De reclutamiento O algo más interesante Que creo yo que sería El Esto Capacidad de investigación Más 2% Y Experiencia de la unidad Más 1 ¿Por qué? Porque esto le queda un turno Que es justamente Cuando se va a poner Este edicto Y es cuando voy a empezar A pillar flota Pillar flota Y pillar flota ¿Para qué? Para llegar hasta aquí Y pillar Roma Creo que sería lo esencial Puesto que ahora mismo Lo que viene siendo Los anglos O sea Anglos Si los anglos Creo que se llamaría La facción Pues de momento Como que no me quieren atacar Ni nada De momento Eso sí Hay que tener bastante cuidado Porque seguramente Se tendrán que No van mal O sea 53 más 3 Nosotros somos 63 más 10 Pero bueno No es tan mal Así que creo que lo vamos a dejar En el siguiente turno Ahora sí que sí Puedo incluso aumentar Lo que viene siendo Es más Lo voy a aumentar Ahí está Muy bien Efecto Claro El crecimiento No creceríamos muy rápido Pero aún así Es que el crecimiento Realmente No sé muy bien Cómo va esto A ver Fertilidad Inmigrante No sé qué Edificios Alimentos 17 Tenemos Ojo al dato Tenemos pocos Tenemos pocos Alimentos Edicto actual Este Muy bien Impuesto Menos 4 Inmigrante Y situación política Menos 1 Y menos 1 Bueno Vale No sé muy bien Esto Pero vale Sí Ya está No sé si Es que lo de los alimentos Tampoco lo he llegado a pillar Del todo Pero bueno Finalizamos turno Creo que Sí Y no sé No sé Pero bueno Es un mensajito Que me aparece En fin El típico mensajito De Steam Unos blancos Unos blancos Molan bastante Arriba En plan Partida rápida Y tal No campaña Sino en partida Y ya está Y por eso sé un poco Lo que vienen siendo Las armaduras De Bueno La armadura Y el daño Sobre todo De proyectiles Por ejemplo De los arqueros Sonderos Y demás Y sé cuál sería mejor Creo que el mejor de todo Al final Las ondas Pintan muy bien Pero el problema Es la penetración De armadura Por otra parte Es que los arcos No me llegan a molar Aunque tenga mucha distancia La verdad Pero bueno Como veis Ya tenemos Dársenas militares Y lo que hemos conseguido aquí Es Liburna De artillería Aquí vendría ahora Lo que viene siendo Es que además no podemos No podemos expandirnos más Como veis Porque esto Requiere muchísimos turnos Por lo tanto Ahora mismo Lo hemos hecho estupendamente Y esto Cuando consigamos forja Igual Equipamiento No sé qué historia Mira Es esto Son 11 5 Y 2 O sea Es una bestialidad 18 turnos Para llegar Es una bestialidad Así que Lo que tendremos que hacer ahora Y es lo que voy a hacer Bueno Ahora no Ahora lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Vale Y dejadme en los comentarios Primero si os gusta La serie El nombre que le he puesto a la serie Me podéis poner otro nombre Vale O sea Podéis decirme Ah bueno A mí este nombre Para esta serie Me gustaría más Que el que le has puesto Vale O me pega más O lo que sea Vale Y yo a lo mejor Si me gusta más Y tal Pues lo pondría Bien Lo que Tengo pensado Para el capítulo siguiente Sería En primer lugar Reclutar Que Puedo hacer dos cosas Vale Reclutar unidades Por tierra Ir hasta Angulus Y cargármelo Y ahí Ver Si Que es lo que me atacaría Y demás Etcétera O seguir O seguir incluso Atacando Y llegar hasta Roma Hasta Italia Que sería esta Vamos a verlo aquí Queda muchísimo O sea Estamos aquí Y fijaos Todo lo que Tardaría muchísimo En llegar al Imperio Romano En cambio En cambio Por otro lado Si conseguimos un barco Y llegamos Hasta aquí Pues sería bastante interesante Porque creo que Arrebataríamos rápidamente Estas Tierras Estas tierras romanas Occidentales Y luego Cuando ya estemos aquí Más o menos bien En Inglaterra Asentados Pues podríamos Pillar el resto De Inglaterra Con los bárbaros Que haya Y tal ¿No? Yo creo que estaría Más o menos Decente ese plan Más que nada También ¿Por qué? Porque Vamos a quitar esto Porque 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 Ahora podemos Pillar un Un general Un general O sea Podemos pillar Un almirante Y pillar Muchísimas unidades O unidades Un poquito mejores De lo que viene siendo De lo que viene siendo A ver A ver si Bueno Ahí a la izquierda Lo veis ¿No? Tenemos Liburna De artillería Cuadrilla De artillería Nórdica O sea Eso tiene que Reventar barcos Eso Tiene que Reventar bien Más o menos Así que eso puede ser Un extra Bastante interesante Al mismo modo Aparte de De destrozar Bastante También tiene que Costar bastante Como unos Mil O cercano 800 O cosas así Seguramente Pero bueno Es un Es un plus Para el combate Y yo creo que sería Bastante interesante Eso Creo que es lo que Vamos a hacer Pero bueno Acepto opiniones Y decisiones Así que nada Espero que os haya gustado Lo vamos a dejar aquí Sin hacer nada Y sin finalizar Y nada Hasta más ver Por cierto Por cierto Antes de nada ¿Cuándo será el próximo capítulo? Hoy supuestamente es sábado Porque yo esto Lo estoy grabando El viernes Pero No sé Depende de los likes Yo lo subiría Una vez a la semana ¿Vale? En plan En vez de Stay of the key Que es la serie De los sábados Pues poner esta Porque me ha pasado Un problema Con stay of the key Y no puedo subirla Hasta dentro De mucho tiempo Mucho tiempo Un mes O cosas así Por lo tanto Yo creo que estaría bien Si queréis Y si os gusta Y veo No sé Más de 5 likes O una cosa así Y veo que os gusta Pues lógicamente Puedo subirla Un poco más a menudo Dos días a la semana O incluso más Ojo O incluso más Así que nada Espero que os haya gustado Ahora sí Y nada Hasta más ver Adiós